De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo String My Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente K K K K K W ヤ A Gaz K K K W D Gracias.